Música Bonito piso tepa, yo soy coplero y le estoy cantando Porque no es de mi pueblo la morenita que estoy amando Bonito piso tepa, yo soy coplero y le estoy cantando Porque no es de mi pueblo la morenita que estoy amando Me gustan sus mujeres, por eso quien lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso quien lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Música Me gustan sus mujeres, por eso quien lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso quien lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Música Morena, poquitiana, te eres sultana de Costa Chica Con tu propia palmera, tú eres gallera y eres bonita Morena, poquitiana, te eres sultana de Costa Chica Con tu propia palmera, tú eres gallera y eres bonita Me gustan sus mujeres, por eso quien lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso quien lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Música Música Con esta merecido con mi chilena y me voy cantando Que de puta chilena a la morena piense llamando Con esta merecido con mi chilena y me voy cantando Que de puta chilena a la morena que estoy llamando Me gustan sus mujeres, por eso quien lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso quien lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Música 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 Música